Quiero las máquinas trabajando las 24 horas Como una red de pochoros A ver, chiquipú, chiquipú, chiquipú ¡Hacurri, voy a jugar FIFA! Yo voy a decir algo A mi ídolo, Messi Que lo amo Y le daría un beso si lo ves ¿A quién quiero engañar? Si las noches antes de dormir 200.000 likes Y 10.000 nuevos aventureros suscritos aquí en este bonito canal Y voy a pasar 24 horas imitando Y viviendo la vida de Nando, Mariana y Panda ¡Sí, señor! ¡Ay, qué calor estás yendo! ¿Y tú qué haces? ¿Por qué estás en el Twitter de Don Unfollow que es el de Yolo? ¿Qué? ¡Ah, marico! No entiendo qué está pasando O sea, Yolo dejó su cuenta aquí Y... No entiendo, es rarísimo ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? No entiendo esto, como un programa que hay ahí ¿Cómo que un programa que hay ahí? No sé, mira, parece... Es raro Bueno... ¡Ay, ya entiendo! ¿Qué? Tú le estás hackeando el Instagram a Yolo Y por eso está dejando de seguir a personas, ¿verdad? El Instagram El Twitter No... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes esta computadora Hay que estar pendiente aquí, ¿eh? Sí, sí ¿Están en la cuenta? ¡Sí, sí, 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 sí! Mire, yo lo veo muy cierto Hay que revisar las cámaras de seguridad Hay que ver quién está Sospechoso, ¿no les parece? Deja de estar haciendo eso que es malo Bueno, ¿ustedes qué están grabando? No sé Mariana me dijo que grabara Mire, yo voy a hacer una torta Y por eso tengo este bol No entiendo Para ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Deja, deja! Explica entonces Necesito que cada uno agarre un papel ¿Pero para qué? Yo voy a agarrar este Y voy a agarrar este Ok, ok Ok, me salió Porque hoy vamos a hacer un video Donde nos convertiremos en Yolo por 24 horas ¿Qué? ¿What? Yolo enamorado de la vida Cada uno de estos papeles, chicos, que tienen en sus manos ¿Qué te tocó, Tipán? Me tocó Yolo El capitán del barco El capitán del barco Y a mí me tocó Yolo, el futbolista manco Estos papeles son características de Yolo Ok Entonces, cada uno va a tener que representar Es como el multiverso Son varios Yolos Somos como muchos Yolos Ok Y hoy vamos a hacer los Yolos ¡Yo lo presento! ¡Yolo! ¡Realizo! ¡Yolo ejecuto! Ahora vamos a hacer la intro porque yo la hago Hola, hola aventureros Espero estén listos porque hoy se viene Una nueva aventura ¡Claro que sí! Entonces, ¿ahora ya somos Yolos? ¿O todavía no? No, todavía no hay que vestirnos como Yolos Ah, entonces vamos al cuarto de Yolos Para buscar la ropa de los Yolos ¡Shh! ¡Vente! ¿Dónde está la ropa? ¡Listo! ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Sigo aquí en Sartaja! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Mi ropa! ¿Para dónde se llama mi ropa? ¿Para dónde fueron? ¡Llamé! ¿Qué está pasando aquí? ¿Un bajo de pantalones más tarde? Señoras y señores Les presento Ante todo el público de Yolaventuras ¡A los Yolos! ¡Santa madre de Dios! 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 No te quiero engañar Si en las noches antes de dormir Yo te quiero abrazar ¡Ya cállate, carabardo! ¡Cantas horrible! ¡Ey, ey! ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¡Por eso! ¡Por eso le devono la ropa! ¡Yo no me veo así! ¡Parecen unos idiotas! ¡Cállate pa' pudre! ¡Bienvenido al grupo de los Yolos! ¡Yolos! ¡Yo los juego! ¡Yo los trancho! ¡Yo los chupo! ¡Yo los chupo! ¡Yo los chupo! ¿Qué? ¿Cómo que yo los chupo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás bonito? ¡Yo los lamo! ¿Por qué te duele la espalda, papurri? ¿Por qué esto? Me la paso trabajando mucho, papurri ¡Ah! ¿Tú eres el Yolotrabajador? ¡Sí! Sí, pero nadie entiende eso Porque trabajas mucho, te duele la espalda Pero juegas fútbol cada día ¿Por qué hablas como China? ¡Ja, ja, ja, ja! Los chinitos se valoran, se les petan Y yo soy el Yolo Amo la vida ¿Qué es eso? El Yolo enamorado de Mariana ¡Ah, sí, Mariana! ¡Y ven que es ese mosquito! ¿Qué? ¡Hola, hola! ¡Habla tú, hablo yo! ¡Así es que tú no eres Mariana! ¡Yo me voy para arriba! ¡Papurri! ¡Papurri! ¡Voy a jugar FIFA! ¡Yo voy a decir algo! ¡A mi ídolo Messi! ¡Que lo amo! Y le daría un beso si lo veo Ok Esto es un poco raro, ¿eh? Yo mejor me voy a corregir un video ¿Vas a corregir videos? Sí, porque tengo que trabajar, papurri Uy, eso sí que me gusta Eso quiere decir que voy a tener un día libre, ¿eh? ¡Uy! FIFA, vamos a jugar FIFA Sí ¿Qué tal si jugamos una partida acá? ¡Vale, pues! Sí, tengo tiempo libre Tiene buena retaguardia esta... Esta YOLO ¡Abduskan! Tengo que admitir que esto de imitar a YOLO No se me está dando muy bien Porque la garganta no me está funcionando como debería Pero estoy haciendo el intento, papurri Así que... ¡Santa madre de Dios! ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Si no me llevan la corriente ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No nos escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡Quiero las máquinas trabajando las 24 horas! Como una red de pochudos A ver, chiquipum, chiquipum, chiquipum Chiqui plum, chiqui plum, chiqui plum Yo soy de fuego YOLO aquí No puedo estar como YOLO porque no sé qué me pasa ¡Pero a ver! Yo soy el jefe ¿Ok? Sí, señor ¿Ok, Juan? Sí, señor ¿Ok, Julio? ¿Ok, Gabriel? ¿Ok, Ángel? ¿Ok? ¿Ok, Jesús? Sí Cuando yo tenga esta gorra me hacen caso A ver, chicos Hay que seguir trabajando Porque necesitamos seguir adelante Por eso es que yo puse ese cuadro que dice ahí No intentes ser mejor de tu tipo Intenta tu equipo No, no, no leí mal Pero... Ese mensaje me hace mal Yo sé que yo soy el jefe aquí Pero les pongo ese cuadro Para que se inspire cada día mal Y me ayuden a trabajar, ¿sí? Sí, señor Sí, sí, sí Sí me amo ¿Sí? Sí me amo Les quiero presentar a alguien nuevo del equipo ¡Pasa por aquí aventurero del fandom! ¡Eso! 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 Ya dale el megáforo para quien te presenta Ok ¡Hola aventureros! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar acá Pertenecer a la familia de Yolo Aventuras Y le mando un saludo a todo el fandom ¡Tu nombre, tu nombre! Mi nombre es Manuel Alfonso Y estoy feliz de estar acá ¡Muchas gracias! ¿Cómo te trata el equipo? ¿Te gusta? Sí, hasta el momento está perfecto Magnífico Es como una familia ¡Bueno, a trabajar! ¡Se ha dicho, pues! ¡Vamos! ¡Trabajen, trabajen! ¡Piu! ¡No me tiras! ¡Vamos, chicos! Bueno, vámonos Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día ¡Claro que sí! ¡No, no, no! No iba a decir eso Es que... Es la costumbre, papurri Eh... Por lo general, yo no doy tantas órdenes así Yo no soy de ese... De ese estilo de jefecito Pero... Como sentía el poder en mis manos Tuve que aprovechar Y hacer ese sonido ¡Losio! Yo, el capitán del poderoso ejército de Yolotrol Quiero aprender a bailar Porque a Mariana le gusta muchísimo bailar Y hacer TikTok Así que... Voy a practicar muchísimo para que Marianita... Pues... Tengamos... Un hijo Y se llame Gohan Vamos, Yolito Tú puedes, tú puedes Practica, practica ¡Hola, Mariana! ¡No, no, no! ¡Hola, Mariana! ¿Quieres...? ¡Vamos! ¡Hola, chiqui! ¡Hola, chiqui! ¡Hola, chiqui! ¿Quieres... Salir... Conmigo? ¡Hola, chiqui! ¿Quieres salir conmigo... Y estar... Solitos? Conmigo, con Yolitos Tu papi ¡Risco! ¡Madres, qué pedo! Oye, papuri Ya estoy listo para invitar a salir a mi exnovia y futura novia, esposa madre de mis hijos, Mariana, Mariana Pero tengo que practicar como hacer mis bailes, como lo haría Fernan el crack y Germán Gambendia ¡Ay, papuri! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Dale, Neymar, Neymar, dale! ¡No, no! ¡Ajá! ¡No! ¡Se viene! ¡Gorri, papuri! ¡El gol! ¡Mapuri! ¡Messi! ¡Cómo me duele verte con esta camiseta! ¡Pero lo importante es que tengo mi otro ídolo! ¡Aquí está! ¡Fernan Flop, papuri! ¡Ey! ¿Qué haces con mi libro que me firmó mi ídolo Fernan? ¡Dame acá! ¡No! ¡Mío! ¿Sabes qué? ¡Te dejé meter un gol con el enano! ¡Para mi queridísimo capitán Chorro! ¡De parte del crack Fernanfloo! ¿Sabes qué? ¡No mereces mi lástima! Voy a ver qué onda, qué está haciendo Panda y Nando ¡Vete! Voy a seguir jugando con mi queridísimo ídolo intachable ¡Messi! ¡Sí, papuri! ¡Oye, por la derecha! Porque yo soy el verdadero papuri El capitán del poderoso ejército de Yolotrans ¡Ey! 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 ¡Oye, despiértate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que a mí? Esto... Necesito saber a quién le entregó un video ¿Qué editores... ¿A qué editores se los doy? Hácelo a Jesús y a Gabriel Pero ellos tienen video ahorita, ¿no? Sí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen por aquí? ¿Qué hacen? ¿Te estaban quedando dormido corrigiendo? No, estaba descansando los ojos ¿Cómo? ¿Cómo? Si siempre los tienes abiertos ahí ¡Siempre a mí! Pues también necesitan descansar ¿Sabes qué? Espero que sigas disfrutando de un día de mi vida Es suerte Yo voy a ver qué está haciendo Nando que vi Que entró a mi habitación Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte ¿Qué andas haciendo? Hola papudri ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué estás cantando mi canción? Porque tengo que impresionar a Mariana ¿Y crees que así lo vas a lograr? Si papudri, a Mariana le gusta mucho bailar No puedo argumentar nada ante esa lógica ¿Qué es eso? ¿Por qué le hagas eso? Mira, se supone que esto no lo podía ver nadie Deja eso, eso lo encontré por allí tirado Y sería perfecto para yo regalarme esta Mariana Mira, se ha escrito yo, Loriana No, eso se lo iba a regalar yo Aquí hay como unas fotos Sí, deja, deja eso ¿Y qué hacía eso ahí? Cállate, nada, no es nada ¿Qué? No es nada, no es nada ¿Por qué andas aquí metido en mi habitación? Papudri, ¿y si no te importa por qué estás tan pendiente de eso? Pues porque es un secreto ¿No lo ves? Andas aquí metido en mi habitación Mira, me engregalas un agua Creo que me duele la garganta, está actuando así ¿Actuando? ¿Sí? Ah, ok Sí, claro ¡Mariana! ¡Ahí te va, Mariana! Mira, dame eso ¡Dame! ¡Eso es mío! Estoy corriendo, tengo que entregarle esto a Mariana Antes de que me alcance el otro Yolo Para poderla enamorar ¡Santa madre de Dios! Ya esto se salió de control Es realmente insoportable ¿Por qué Nando acaba de agarrar esa caja? Nadie la podía ver Era un secreto Para mí Para todos Momentos después Mira, soy buenísimo Adelante Adicionalmente les cuento algo Tiene la actualización del videojuego Con más de 30 nuevos niveles O sea, va a estar buenísimo Entonces ahí te dejo ¡Grabos papurri! ¡Grabos! ¡Grabos! ¡Somos tramos! ¡Somos acuillas con cebollas! ¡Grabos! ¡Ey! ¡Dame la casa! ¡Dame la casa! Mariana Mi amor Mi chiqui En este chiquitía te quiero regalar Esto Me lo encontré en mi habitación No me cuentes tu vida papurri No me interesa Solamente me interesa Mi ídolo Mi bestia Mi F M I I I I I I I Se pegó ¡Ah! ¡Mira! Nunca ya se talas el Yolo ¿No ves que es Mariana el Yolo? Además Mariana Claro Es Yolo Ahora no es Mariana No existe Mariana aquí ¿No está Mariana? No existe Bueno Entonces no voy a hacer ningún Yolo Porque si no está Mariana Yolo no existe No tiene sentido Olvídate Yo no soy tan imbécil Como ustedes me pintan ¿Sabes que papurri? ¿Qué? Me parece que Cristian es mejor que Messi ¡Ah! Serriana es muy aburrido No solamente piensa en fútbol, Ariel. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves, sacrilegio? Yolo, ¿qué pasa? Eh, un único, José, José. Queda claro que el único yolo aquí soy yo. Porque ninguno de los demás afrontó los cargos. Bueno, ¿cuál yolo me ha dado para estas cuentas? Ah, sí, ese yolo, sí. Ese que está aquí. No, no, no. Ese es para ti. No, es para ti eso. Todas las facturas de hoy. ¿Qué facturas? Sí, todo ese montón de cosas hay que pagarle a todos los días. De mi vida. ¿Qué? 31 mil. ¿Cuántos? O sea, esta es de 31 mil y esta es de 27 mil. Sí, así es. ¿Esto es dólares o es pesos? Son euros esterlinas. ¿What the fuck? ¿Ustedes creen que yo voy a quedar en la panda quiebra? Ah, 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 ah. Yo no voy a pagar ese pocotón de facturas. Yo soy pandayolo. Yo no soy yolo de verdad. Es más, renuncio a esto. No, mira, no. ¿Euros esterlinas? Sí, señor. Métete tus papeles por donde quepan. Ah, pero ¿quién va a pagar eso? Yo ya no quiero ser más yolo. Eso es mucho dinero. Yo no sabía que tú te afrontabas de tanto. Me voy a quitar esta chaquita. A ver, no. ¿Sabes qué? Vete de aquí. Vete de aquí. Ninguno puede ser yolo porque ninguno puede igualarme a mí. Pueden imitarme, pero jamás igualarme. Así me gusta. Ya lo vieron, papurris. Este trío de idiotas no pudo pasar ni siquiera 24 horas imitando al capitán del ejército, ¿eh? Podrán llegar a soldados, pero nunca capitán. Y yo creo que esto merece una buena venganza. Vamos a hacer algo, papus, legendarios. Si este video llega a 200.000 likes y se suscriben 10.000 nuevos aventureros, yo voy a pasar 24 horas imitando la vida de Nando, de Mariana y de Panda en el mismo video de los tres. Va a ser un gran reto, pero por supuesto que no tienen una vida tan complicada como la mía, ¿eh? Así que ya saben, cumplan con la meta de likes y suscríbanse para que puedan ver ese video tan eficaz. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras, tú lo encontrarás. Llama a tus amigos, vente conmigo. Traza tu camino, tu propio destino. Empieza cada día con mucho...